El momento regresará a los escenarios y a los medios de comunicación para seguir con su labor artística. Ahora agradece a Dios el haberle dado una nueva oportunidad y sobre todo a todos ustedes, al público, por haberlo apoyado en esta etapa difícil. Escuchémoslo. De esta forma, Nelson Leal agradeció al pueblo de Guatemala por su apoyo económico durante su hospitalización, luego de padecer varios días internado. Realmente y gracias a Dios que movió muchos corazones, logré recuperarme y me siento afortunado y muy agradecido con todos. Leal afirmó sentirse cada día mejor, con lágrimas y sonrisas, indicó que el pueblo de Guatemala le salvó la vida por medio de sus oraciones, el apoyo económico y sobre todo los mensajes de aliento. Nelson Leal, dentro de sus declaraciones, no descartó construir un instituto para ayuda del artista guatemalteco en casos de enfermedades. Queremos unirnos y trabajar para brindar ese apoyo que se necesita cuando una enfermedad grave nos alegramos mucho por la recuperación de Nelson y precisamente hablando del talento chapín, el joven Álvaro Carrera nació en Guatemala pero en su deseo de lograr llegar con su música y sus canciones debió viajar a Estados Unidos para lograr sus sueños y desarrollar su carrera. Ahora reside en New Jersey y presenta desde allí una historia muy interesante. El talento musical guatemalteco ha traspasado las fronteras. Este es el caso de Álvaro Carrera, un chapín originario de San José del Golfo, quien emigró a este país en busca de su sueño, la música. Llevo seis años viviendo en este país, seis largos años. Te comento que el primer motivo en realidad fue la necesidad, por cuestiones de superación. Creo que como todos los guatemaltecos que emigramos a este país, una de las principales causas para emigrar es la superación. Y en segundo lugar, pues yo traigo desde pequeño una mochila llena de sueños y pues como ves aquí estoy rodeado de instrumentos, ese es mi sueño, la música. La adaptación es uno de los principales sistemas de transición que uno lleva cuando uno llega a este país. Uno de los temas sería el idioma, cuesta bastante asimilar otro idioma. Otra cosa es el clima. El clima de trabajo es otra transición bastante difícil de superar porque uno aquí vive la vida bastante corrida. Trabajo todos los días, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa y así. Es una vida bien agitada. Carrera descubrió su talento musical a muy temprana edad. Con esfuerzo, constancia y perseverancia ha logrado alcanzar su sueño como cantautor. Tengo 25 años. Álvaro Carrera musicalmente nació a los 7 años de edad. Empecé con un piano, luego empecé a seguir con la guitarra, luego el acordeón, lo cual el acordeón me ha dado muchas oportunidades, he estado con diferentes bandas, me vine a este país. Entonces desde ahí me he dedicado a lo que es a componer mi propia música, a hacer mi propia música. He tenido, gracias a Dios, el apoyo de muchas personas. Y bueno, Álvaro Carrera en sí se enfoca en lo que es el sueño, el sueño de un chapín en este país. Donde quiera que estén, así sea aquí en Estados Unidos, en Guatemala, en otro país, donde quiera que uno salga, si uno sale de su tierra es extranjero en cualquier lado. No se olviden de Dios, porque Dios es lo más hermoso que existe. Aparte, Dios lo mantiene a uno unido con los seres queridos. Estar en este país no es fácil. Que uno extraña a la familia, uno extraña las comidas, uno extraña el ambiente de Guatemala, el clima. Entonces yo le digo a todos los paisanos, pues, trabajen, supérense, lleven a cabo sus sueños. No se olviden de la familia, no se olviden de Dios. Ese sería mi consejo para ellos. Fue la oportunidad o el destino, pero desde que vive en este país, este guatemalteco ha destacado en lo que más le gusta hacer. Y nos vamos inmediatamente a la información internacional. Vamos con Alejandro, a ver quién nos comenta. Con las noticias. Desde Venezuela, el Nacional hoy habla de los siguientes temas. Colas para comprar comida alejan a los niños de las aulas. También Asamblea Nacional intenta recuperar 100 millardos perdidos en petróleos de Venezuela. Las comisiones de Contraloría, Energía, Petróleo y Defensa emprendieron investigaciones que habían sido bloqueadas por la anterior legislatura. La nueva campaña militar de minas e hidrocarburos será vigilada. Hay Jordano para rato, dice una fanática, auguró larga vida. Luego de que el cantautor le autografiará la obra Jordano por Jordano de Gerardo Guarache, editada por libros El Nacional. Esto lo habla El Nacional, precisamente desde Venezuela. En Venezuela, justamente varias panaderías se quedaron sin harina de trigo, por lo que tuvieron que colgar carteles en los que advierten a los consumidores de que no hay pan. Algunos negocios aún tienen sacos de harina en reserva, por lo que han iniciado a racionarlo, vendiendo únicamente dos barras de pan por consumidor. A falta de harina de trigo, algunas panaderías en Caracas advierten a los consumidores que no hay pan. Las que tienen reservas la racionan y venden solo dos barras a los consumidores en horarios limitados. Pasamos de producir aproximadamente 10 carros de panes diarios a solamente un solo carro. Estamos hablando más o menos de 60 panes diarios. Y a veces no sale pan porque no alcanza la harina para toda la producción del día. Los venezolanos lamentan no solo lo difícil de conseguir los productos básicos, también sus precios. Vamos a hablar de la población de escasos recursos económicos que no tiene para comprar un pan, porque el pan sube y no es solamente el pan, lo que hay que ponerle al pan adentro también subió. La caída del precio del petróleo, fuente del 96% de divisas de Venezuela, ha dejado al país casi sin recursos para comprar materias primas, provocando una severa carestía de alimentos. El gobierno venezolano anunció que en marzo llegarán 170.000 toneladas de trigo al país para cubrir la demanda de un mes y así garantizar el inventario para otros 30 días. Los argentinos consumen un promedio de 60 kilos de carne roja por persona al año, pero ahora se ven forzados a cambiar su dieta debido al aumento de precios que trajo consigo la devaluación del peso tras el fin de los controles cambiarios. No es ningún secreto, los argentinos adoran su carne, pero los precios se han disparado desde que su nuevo presidente, Mauricio Macri, eliminó el control de divisas, lo que hizo que el peso perdiera 30% de su valor. Ahora muchos no pueden permitirse comer toda la carne que quisieran. Y la carne ha tomado un aumento un poco fuerte, o muy fuerte, allá por los primeros días de diciembre, ya antes de las elecciones, porque se hablaba de una devaluación del dólar entre 14 y 15 pesos. Entonces eso tomó fuerza, un buen día el mercado trabajó muy para arriba, se fue a las nubes, y llegó a una desvalorización casi a una suba de casi 40-50% en el kilo de carne. El tradicional asado, las costillas, es uno de los cortes más económicos. Solía costar unos 6 dólares el kilo, pero en las carnicerías se le puede ver ahora al doble de precio. Los efectos ya son visibles. En enero, el consumo cayó un 7% comparado con el mismo mes del año pasado. Normalmente, en mi familia, bueno, somos de comer diariamente, por lo menos una vez al día, veníamos comiendo carne. A veces cuando se podía dos, pero siempre uno. Y bueno, ahora, medio como que venimos ajustando un poco la economía a la realidad. En vez de una vez por día, por ahí es una vez cada dos días, vamos suplantando con otro tipo de alimentación, más pastas, más carbohidratos, verduras. En circunstancias así, el ingenio se agudiza. Miguel Graziano ha creado el mapa del asado para encontrar los mejores precios. Y así fue que esas primeras 25 carnicerías que pusimos en el primer mapa, llegamos a unas 3.500, 3.700 y que hay ahora marcadas en todo el país con la misma forma. En un mapa, un punto con la carnicería marcada, ahí sabes la dirección exacta y tenés el precio que lo pone cada usuario. No solo han aumentado los precios de la carne. Con una inflación del 30% en enero, todos los bienes de consumo se hicieron más caros. Hallar la manera de detener una hiperinflación se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos de la incipiente presidencia de Mauricio Macri. Así, el público amante de la carne puede volver a la comida que adora. Información a esta hora de la mañana que tiene que ver con la actividad deportiva. Exactamente, Crista tiene también información de lo que sucede en el mundo. ¡Hala! Gracias compañeros, tenemos que finalizar este repaso muy completo con las noticias del deporte internacional. Y ahora tenemos que mencionar que el Atlético le ganó el derbi de Madrid al Real Madrid y prácticamente lo dejó sin posibilidad de lograr la liga. Así que se despiden de este chance. Y entre otras noticias destacamos que ya tiene un nuevo presidente la FIFA. Ya lo escogió. Una solitaria anotación del francés Antoine Griezmann fue suficiente para que el Atlético le ganara al Real Madrid el derbi de la capital española. El único tanto llegó a un pase de Philippe Luis donde apareció el francés y batió a Keylor Navas para ganar por tercera temporada consecutiva este duelo directo. La liga al parecer se terminó para el Real, mientras el Atlético aún tiene una ligera posibilidad de pelear por el título contra el Barcelona, quien derrotó a dos por uno en la Sevilla que se había puesto en ventaja, pero luego apareció la reacción a su grana con una soberbia en la definición de Lionel Messi y otro de Gerard Piqué. Esta victoria del Barcelona iguala el récord como invicto del Real Madrid de Leo Benjáquer en la temporada 1988-89, aunque la ventaja sobre el Atlético es de 8 puntos y 12 con relación al cuadro merengue. El suizo Gian Infantino fue electo como presidente de la FIFA, luego de la asamblea extraordinaria realizada en Zurich y donde participaron 207 asociaciones, incluyendo Guatemala, que emitió su sufragio por intermedio de Adela Camacho de Torreviarte. La elección tuvo que definirse hasta en una segunda ronda de votaciones. En la primera, ninguno de los cuatro participantes obtuvo dos tercios de los votos necesarios para ganar. Infantino logró 88, el jeque Salmán 85, el príncipe Ali 27 y Jerome Champán 7. En la segunda ronda, Infantino necesitaba más del 50%, 104 votos, y finalmente alcanzó 115 suficientes para ganar Salmán 88, Ali 4 y Jerome 0. Según se conoció después, los 35 votos de la CONCACAF fueron fundamentales para la victoria del suizo. La propuesta del nuevo presidente de la FIFA está en incrementar de 32 a 40 selecciones participantes en mundiales, que los mismos sean más ordenados. Además, que sea organizado por más de un país de forma simultánea. También destinar más fondos a las federaciones que podrían recibir 5 millones de dólares en cuatro años, propuesta que no fue del agrado del Salmán al considerar que comprometía las finanzas de la FIFA. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Hasta aquí llegamos con el reporte del deporte, tanto nacional como internacional. Gracias por acompañarnos. Vamos al corte, ya volvemos. Hay noticias que ponemos en contexto. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Quédese con nosotros, regresamos enseguida. Bueno, son 12 años que han pasado como que sin nada, pero ustedes, a través de su esfuerzo diario de alegrarnos todas las mañanas, nos han dicho presentes durante todo este tiempo que los hemos disfrutado. Y de verdad, un abrazo a cada uno y espero que sigan muchos años más llevándonos alegría desde la mañana. Compañeros, felicidades, 12 años ya de informar y de entretener a la audiencia guatemalteca desde muy tempranas horas. Así seguiremos adelante por mucho tiempo más. Felicitaciones. Pues muchísimas felicidades, se lleva la mañana por 12 años de ardo trabajo y por supuesto de llenar nuestras pantallas con mucha alegría. Saben, muchachos, que se les quiere, que se les admira. Les deseo solo cosas buenas y sepan que lo mejor aún está por venir. A pesar de toda la historia que han estado haciendo en Guatemala, pues recuerden que Dios siempre tiene grandes planes para ustedes. Si les quiere muchísimo, que la pasen muy bien. Les mandamos un saludo y felicidades por esos 12 años que sigan cosechando muchos más. ¡Gracias!